¿Qué es la facultad del ayuntamiento? Que eso sí es facultad del ayuntamiento y de nosotros concretamente por una autorización que ya tenemos previo. Entonces solamente se paga el impuesto. ¿Abrero tendría que cobrar multas y recargos? Sí, de hecho en abril ya se tendrían que cobrar multas y recargos. Pero el ofrecimiento que hacemos a quien cubra en abril es cobrarle solamente el impuesto y no cobrarles multas y recargos. ¿Con cuánto se cerró? Y al paso participar en el juego de destreza que diseñamos para esto. ¿Con cuánto se cerró el primer trimestre del año en el cobro de abril? En aproximadamente 190 millones de pesos. ¿190 millones de pesos? ¿Cuánto? De 300.